This is Pat and X Llevo una vida de locura que no me la cura nadie No intento desayudarme porque siempre será tarde Me había mandado palos pero ahora soy más fuerte El único que me llena es el amor de mis padres Si lo viera mirar no comiéndose el mundo entero Nunca fui su referencia y hago cosas que no debo Pero a pesar de todo ella sabe que le quiero Olvida todo lo malo y piensa que te queda tiempo Escribo esta canción, beso todos los recuerdos También pienso que algún día esto será uno de ellos Lo que me mata por dentro es a mi padre llorando Se me llena el corazón cuando él le ve sonriendo Ahora me reviento de cagarla tantas veces Pero no puedo hacer nada para volver a lo de antes Yo sigo piensando te, eso me hace más fuerte La falta que me haces no se la imagina nadie No se la imagina nadie Mi madre es la única mujer que me entenderá siempre Que mi cabeza ya me agiteó constante Recuerda que el 25 de febrero 11 me caía un viernes Abuela te quiero, sé que puedes escucharme Las voces que me hablan por ahora no me entienden Y lo de detenerme sí que te costó bastante No vengas ahora a decirme que tú vuelves O sabes, eso verás que yo soy un caso aparte Que yo soy un caso aparte Me lograste todo aquello que no pude A través de la gente que habla cuando no sabe Y me está volviendo loca a leer a tu perfume Pero cada vez que vuelves es para joderme los planes Por eso todo lo que has hecho es como pides que te ayude Y sabes todo esto sobre todos mis regales Me hacen tirar para adelante sin que yo lo dude Y sin filtro se la come pero que te prepares Mi hermano mayor se merece el mundo entero A pesar de todas las cosas hechas a ver que le quiero Pensar más de la cuenta a veces me sale caro Esto me ha enseñado que la familia es lo primero También que los te odio se convierten en te quiero Por eso lo que sí tienes que ponerle un freno Pienso muchas cosas para lo poco que hago Hago demasiado para lo poco que nos vemos Mis palabras hacen más de Dios que la vida que llevamos Agarrar que te das cuenta que hay que superar los miedos Por razón yo no la quiero Me conformo con cuatro calos Quieres que te hagan la trama pero llámese tu juego Se escriba un presente para que el futuro me cuadre El daño que me ha hecho yo no se lo deseo a nadie La vida me ha enseñado a valorarme y a quererme Si quieres volver pero yo pienso que ya están Y ya están Tener más de la cuenta es lo que hace que se pierdan Hoy en día todos cantan pero pocos representan Canto para los rock y para simple y para mi vieja Y para los cuatro fetas que siguen hablando mierda Rapero yo te voy a ser sincero No hace falta que sigas y ya sabes como va el juego Luego vas perdiendo de ropero Si lo quieres llegar a la cima Empieza desde cero Mi hermano mayor se merece el mundo entero A pesar de todas las cosas ya sabes que le quiero Pensamos de la cuenta de si me sale caro Esto me ha enseñado que la familia es lo primero También que los te odio se convierte en te quiero Por eso lo que sí tienes que ponerle un freno Pienso muchas cosas para lo poco que hago Hago demasiado para lo poco que nos vemos Mi looks bitch Like a boss Recuerdos Chau 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 Gracias.